La velocidad a la que pierdes la forma física en la natación o cualquier forma de condición física puede variar según varios factores, como tu nivel inicial de forma física, cuánto tiempo has estado entrenando y los elementos específicos de la forma física, por ejemplo, la resistencia cardiovascular, fuerza muscular o técnica. Esto es lo que dice la ciencia acerca de la pérdida de la forma física en la natación. Resistencia cardiovascular. La forma física aeróbica puede disminuir en pocas semanas de entrenamiento reducido. Estudios han encontrado que la utilización máxima de oxígeno, un indicador clave de la forma física aeróbica, puede disminuir alrededor del 5 al 10 por ciento en las primeras semanas de inactividad. Sin embargo, esta tasa de declive baja con el tiempo. Fuerza y potencia muscular. Mientras que la fuerza puede comenzar a disminuir en pocas semanas, generalmente toma más tiempo ver pérdidas significativas. Después de aproximadamente tres semanas de inactividad, la masa muscular y la fuerza muscular pueden comenzar a disminuir de manera más notaria. La técnica. La técnica de natación puede deteriorarse relativamente rápido. Cuando dejas de nadar, la memoria muscular y la coordinación neuromuscular pueden disminuir, afectando tu eficiencia en el agua. Es esencial practicar y mantener una buena técnica incluso durante periodos de entrenamiento reducido. Flexibilidad y movilidad. Mantener la flexibilidad y la movilidad es crucial para los nadadores. Estos aspectos pueden disminuir si no realizas estiramientos y ejercicios de movilidad regularmente. Factores psicológicos. El aspecto mental de la forma física en la natación es igualmente importante. La confianza, la concentración y la motivación también pueden disminuir cuando no estás entrenando y compitiendo activamente. La velocidad de desentrenamiento puede variar de una persona a otra, por lo que las experiencias individuales pueden ser diferentes. Para mitigar las pérdidas de forma física durante descansos o temporadas bajas, los nadadores pueden considerar la realización de algún tipo de entrenamiento cruzado, como ejercicios en tierra, correr o andar en bicicleta para mantener la resistencia cardiovascular y la fuerza. Además, es aconsejable realizar ejercicios y practicar la técnica de natación periódicamente para prevenir un deterioro significativo. En resumen, la velocidad de pérdida de forma física en la natación depende de múltiples factores. Por lo general, podrías observar disminuciones notables en la resistencia cardiovascular y la técnica dentro de unas pocas semanas de entrenamiento. Mantener alguna forma de actividad física y practicar ejercicios relacionados con la natación durante los periodos de inactividad pueden ayudar a mitigar estas pérdidas.